Véanlo mientras damos esta siguiente noticia. Esto va a ser excitante. Y arrebatador. Miren esta foto del super... Ay, debimos hablar para esto cuando estaba The Lion aquí. Pero murió la mosca. Bueno, tíralo porque The Lion no está, pero igual lo vamos a hacer. Tú ves esta foto y tú dices como que... Bueno, normal, chévere. Exacto. Interrogativa la foto. Innovadoso. Pero si ven la siguiente, mejor. Hay un problema tipo de un espíritu demoníaco femenino. Como dijo Lapito hace rato. ¿Por qué? Miren. ¿Me invita? Ay. El demoníaciendo atacheo. Pero esa foto no va a lo niño. No, es hembra, hembra. ¿Verdad? Hay un juego de que vean el tatuaje. ¿Cuál se partió esa foto? Totalmente. Está rota en pedazos. Está rota. Claro. ¿Pueden mostrar el tatuaje con esa fotografía? La cara es un poema. No, es muy fuerte. Sí, es como una película porno gay. ¡Exitante! Lo que nosotros analizamos. Y arrebatador. La foto del súper nuevo. Vamos a una pausa. Pero él se partió, partió. Partió. Vamos para la pausa.